Su premio lo tuvo a los 34 minutos. El volante Patricio Avilés, la figura del partido, con un tiro de media distancia, puso la segunda del compromiso. Los orientales pudieron aumentar. Pero la hinchada confiaba, era prudente, de a poco iba apoyando todo lo que hacía el equipo. Y este es el tanto golazo de Patricio Avilés, volando en una palomita extraordinaria, abrazarse con los de la banca. Miren el centro, sensacional. Y ahí está el gol, casi casi recostándose en el gramado. Miren el centro, sensacional. Su premio lo tuvo a los 34 minutos. El volante Patricio Avilés, la figura del partido, con un tiro de media distancia, puso la segunda del compromiso. Los orientales pudieron aumentar. Pero la hinchada confiaba, era prudente, de a poco iba apoyando todo lo que hacía el equipo. Y este es el tanto golazo de Patricio Avilés, volando en una palomita extraordinaria, abrazarse con los de la banca. Miren el centro, sensacional. Y ahí está el gol, casi casi recostándose en el gramado. Miren el centro, sensacional. Miren el centro, sensacional. Y ahí está el gol, casi recostándose en el gramado. Su premio lo tuvo a los 34 minutos. El volante Patricio Avilés, la figura del partido, con un tiro de media distancia, puso la segunda del compromiso. Los orientales pudieron aumentar. Pero la hinchada confiaba, era prudente, de a poco iba apoyando todo lo que hacía el equipo. Y este es el tanto golazo de Patricio Avilés, volando en una palomita extraordinaria, abrazarse con los de la banca. Miren el centro. Tenemos primero, antes de darles a conocer a nuestro invitado de lujo, voy a ir con mis compañeros. Primero se encuentra Carlos Molina. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están compañeros de XH Deportes? Hoy les traemos un programa bastante interesante, como mencionó Luis, con un invitado de lujo. Quédense hasta el final de la transmisión y no se olviden de dejarnos sus comentarios. Así es, Carlos, hoy tenemos un programa de lujo, no nos cansaremos de repetirlo para nosotros. También se encuentra Kevin, siempre es nuestro técnico, ya lo conocen, así que cuéntanos Kevin, ¿cómo estás? Amigos y amigas, uy, sí, esto ya está. Amigos y amigas de Carabella TV, sean todos bienvenidos de este nuevo programa, de este nuevo en vivo que tenemos por acá. Hola, esta vez con un invitado de lujo, en realidad, espero que les guste y dejen sus preguntas acá abajo en los comentarios para saber cómo estamos y qué tal están pasándole por acá. Y sean todos bienvenidos y comenzamos contigo, Luchito. Personas que nos están viendo que pueden comentar, dejar sus preguntas para nuestro invitado, para nosotros los estaremos leyendo siempre atentos a nuestro querido público. Hola, con el plato principal, como se diría por ahí, les presento el invitado de lujo, él es Patricio, el Chichi Avilés, jugador del Deportivo Quito. Así que cuéntanos, Patricio, ¿cómo estás? Bueno, amigos, muchas gracias, primeramente, por la entrevista, realmente es muy grato hablar con ustedes un poquito de lo que es el fútbol profesional, la sociedad deportiva Quito y, bueno, algunos proyectos que se vienen, ¿no? Felicitándoles por el programa y, bueno, ¿no? Conversemos un poco de lo que se viene. Muchas gracias, siempre es un placer para nosotros tenerle aquí. Les voy a comentar un poquito, nuestro invitado es jugador del Deportivo Quito, de hecho, fue seleccionador del cuadro de la Plaza del Teatro, el mejor jugador del torneo amateur del anterior año. Bueno, estos son unos, un pequeño adelanto de la calidad con la que contamos en este programa, así que cuéntanos, Chichi, un poquito más de cómo ha sido tu carrera, tu trayecto aquí. Kevin también es de un equipo en el que jugaste y que fuiste figura, así que si nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria deportiva. Bueno, mis inicios fueron en Liga de Quito, sí, todas las inferiores las hice en Liga, desde los 10 años. Tuve la oportunidad de jugar, estar un año en primera categoría igual en Liga, luego fui prestado a Macará, en el cual estuve un año y un poco más. Luego pasé a la UTE, bueno, un equipo que tuvimos la oportunidad de ascender a Serie B, jugamos segunda, ascendimos a Serie B, jugué a Serie B con la universidad. Luego pasé para Aucas, bueno, antes de eso tuve un paso por Imbabura, estuve en Aucas, en Aucas tuve un año y bueno, luego se me abrió la posibilidad de ir a Piraguinti en segunda categoría y después de eso ya he tenido la oportunidad de estar en Sociedad Deportiva Quito, voy a mi quinto año acá en el club y realmente muy contento, ¿no?, por lo que representa el club, por lo que se ha hecho. He estado realmente en las más complicadas del club, pero sé que es un equipo grande y pronto volveremos a donde debe estar el equipo. Claro que sí, esperamos que este año sea todo un éxito y Kevin, que está aquí con la camiseta, quería, nos dijo de tarde que quería hacer una pregunta, así que adelante Kevin. Claro que sí, aquí nuestro amigo el Chichi, que le recordamos bastante en realidad por su paso por Aucas, fue bastante interesante y bastante importante también lo que fue el paso por Sociedad Deportiva Aucas, fue un artífice en realidad en el equipo para la subida, no sé que si nos puedes contar un poquito de tu experiencia también porque recordemos que este programa también no solo es, no solo están viéndonos hinchas de solo del Quito en este caso, están viéndonos hinchas de todos los lugares, entonces cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia en el Aucas, cómo sentiste eso, porque en realidad fuiste un artífice importante para el club en aquellos años. Bueno, sí, realmente Aucas es un equipo grande, ¿no?, con una hinchada igual es súper importante acá a nivel nacional. Hoy por hoy está muy bien consolidado, tuvimos la oportunidad de jugar en años pasados en el club, se vivió momentos muy bonitos, hizo grandes amistades, el caso de Potro Figueroa, que estuvo, bueno, estuvo Latú Cordóñez, Pedro Romo, bueno, algunos jugadores que realmente han llegado por sus condiciones y su esfuerzo al fútbol profesional, se han podido mantener sobre todas las cosas. Y bueno, ¿no?, una linda experiencia, fue realmente un paso muy importante por el club, yo creo que por ahí se pudo hacer algo que también deja en este club tan grande como es el Aucas, así que eso, contento, ¿no?, contento de haber jugado tanto para Aucas, para Liga, hoy, como te digo, para el Deportivo Quito, en su tiempo por Macara, entonces, se ha jugado en equipos yo creo que importantes aquí a nivel nacional y tratando de dejar un grano de arena en cada institución. También cabe mencionar, esto ya es una pregunta mía, se llega, Chichi llega al Deportivo Quito, un Deportivo Quito que en ese momento estaba descendiendo de segunda categoría, ¿qué le motivó para poder jugar en este equipo? Que muchos, tal vez, muchos jugadores también le dieron un poco la espalda, se fueron, se tuvo que armar un equipo de cero, y realmente que yo que he estado ahí en las gradas, viéndolo, sé que Chichi Avilés es una parte fundamental del Deportivo Quito, que lucha, está primero, a veces por las deudas, no se puede esperar lo mejor, pero siempre están ahí los jugadores. Entonces, ¿qué le motivó a venir a Deportivo Quito, a quedarse hasta ahora, a ser figura en Deportivo Quito? Bueno, realmente, la motivación fue desde casa, desde mi familia, mi padre ha sido toda la vida hincha del club, sí, hincha realmente a muerte, ha ido a la mayoría de partidos, siempre he estado pendiente del equipo, entonces, va por ahí, ¿no? Va por ahí, mi padre, yo tenía ya pensado en retirarme de fútbol profesional, me dijo que no lo haga todavía, aparte, bueno, yo tenía, bueno, lo tuve de rival a Renato Salas, nuestro anterior técnico, entonces, él conversó conmigo y me dijo que quería contar con Chichi, en este caso, para este año 2017, y bueno, ¿no? Se dio de esa manera, obviamente conversando con mi esposa, viéndolo mejor, sabemos que económicamente el club no está bien, pero realmente vale la pena jugar en el equipo, ¿no? Ahora uno no lo hace por el tema económico, sino por el corazón, se puede decir. Claro, siempre, el deportivo equipo es un... Sí, Kevin, no hay problema. Claro, solo te quería, antes de pasar, porque vamos a pasar un poquito más a los proyectos que se vienen, todo, pero me llamó algo la atención, como tú mismo dijiste, el Chichi, ¿por qué el Chichi? Algo bastante interesante, algo que muchas personas no conocen, bueno, incluso yo tengo la curiosidad, ¿por qué el Chichi? Bueno, me pusieron a mí en el colegio este apodo en la escuela, realmente, por el cantante Chichi Peralta, sí, decían que tenía un gran parecido cuando era más niño, o sea, era niño, entonces, bueno, ¿no? Era Chichi para acá, Chichi para allá, y me quedé con Chichi, igual las inferiores empezaron a decirme este sobrenombre y, bueno, me quedé, ¿no? Como el Chichi. Amigos, sí, interesante, ¿no? Que por un parecido se haga un apodo que, bueno, todos los hinchas del Quito son el Chichi, el Chichi, el Chichi, muchos no sé mi nombre, o sea, siempre es del Chichi, muy interesante esta pregunta, Kevin, muchas gracias, iba a decir que, claro, el Deportivo Quito es un equipo que está ahí siempre intentando meter la mayor cantidad de gente posible, meter presión, ¿qué has sentido, más que todo en este último año que fue la amateur? ¿Qué se sintió tener a la hinchada en la grada, sabiendo que está, bueno, es una cuarta categoría, por si alguien no lo entiende, Deportivo Quito ascendió técnicamente a una cuarta categoría, que es la amateur, entonces, ¿qué se sintió tener esa presión de la hinchada siempre atrás, alentando en un torneo como es la amateur? Bueno, este año realmente, el año que pasó para mí fue algo un poco inusual, un poco complicado, te voy a ser súper franco, no me esperaba jugar un torneo amateur, obviamente antes de un retiro, Sí, después de un retiro en este caso, yo creo que todavía estaba con las posibilidades y condiciones de jugar profesionalmente, y bueno, mis inicios realmente el año pasado fueron en quiteños, el proyecto que justamente el Deportivo Quito inició, sí, un proyecto que era muy bueno, pero lamentablemente el jugar fuera de la ciudad, yo creo que fue algo que no le ayudó para nada al club, y no hubo el apoyo necesario, ¿no?, del de la gente, porque la gente es sociedad deportiva Quito, hay que ser claros, la gente le sigue al club, le sigue al Quito, esté en amateur, esté en barrial, esté en primera categoría, en segunda, entonces eso demostró el año pasado. Bueno, pedido igual por el profe, después de haber tenido por ahí un par de problemas con el cuerpo técnico de quiteños decidí dar un paso al costado, luego me fui a clan juvenil, sí, me fui a clan juvenil, estuve, estaba por arreglar con ellos, pero realmente el sentimiento y te digo, el ya sentirse como en casa, hasta por más amateur que esté el club, me hizo decidir volver al club, ¿no?, volver al Deportivo Quito y luchar por ese ascenso, ¿no?, que se nos dio ya a fin de año, que pudimos darnos el abrazo de ascenso, que pudimos volverle al club a profesional y contento, ¿no?, porque uno ya deja una huella, por más amateur que sea, pudimos dar la vuelta con una institución tan grande como es la de Deportivo Quito, y bueno, esto realmente es lo que le queda a uno como jugador. Claro, es muy interesante lo que nos quiere decir el Chichi, esto fue, también el hinchado está muy agradecido, muy agradecida con el Chichi por todo lo que ha pasado, todos los huevos que se ven que ponen en la cancha, como se suele decir. Ahora, también queremos comentarle, el Chichi no solo es un crack de fútbol once, también hay una especie de fútbol que también juega, lo he visto, es muy bueno, y Carlos también le interesó mucho esto, así que cuéntanos, Carlos, tú tenías una pregunta sobre esto. Claro, partiendo desde la principal base de que nosotros somos deportistas, así no parezca, me pareció muy interesante esto del fútbol siete, porque debido a que es una subdivisión de este deporte conocido nacionalmente, y básicamente la pregunta que yo te tenía es en qué consiste esa nueva modalidad del fútbol, cuáles son las principales características que lo diferencian del fútbol once, qué es lo que cambia, cuáles son las normativas, porque asumo que tiene otro tipo de normativas, así que quisiera más o menos que me cuentes sobre eso, en qué consiste esa nueva modalidad del fútbol. Sí, claro que sí, el fútbol siete es un nuevo ámbito del fútbol, que está agarrando mucha fuerza realmente en el país, ya en algunos otros países ya hay fútbol profesional, de fútbol siete, de minifútbol, como quieras llamárselo, acá por lo general los jugadores que se van retirando, para no retirarse del todo y estar en actividad, se meten ya a jugar el fútbol siete, es un fútbol más corto obviamente, siete contra siete jugadores, se juega 25 minutos cada tiempo, hay descansos de cinco minutos, las faltas son mucho más seguidas y por ende cada cinco faltas hay un shout-out, es un tipo penal de castigo que se lo dicen en el fútbol siete, realmente es un muy bonito fútbol, a mí en lo personal he tenido la oportunidad de jugar fútbol once, fútbol siete, y el fútbol siete es súper chévere porque es más rápido, hay más goles, es un ida y vuelta, a veces en el fútbol once por ahí si no está muy bien el partido te aburres, porque no hay muchas ocasiones de gol, por ahí el partido está un poco lento, en el caso del fútbol siete no es así, porque obviamente al tener la cancha un poco más corta, hay muchas más posibilidades de gol y muchas más ocasiones de gol, y obviamente el fútbol lo lindo es de sus goles, entonces esta es la nueva modalidad que se está haciendo acá en el país, acá nosotros junto a Carlos Tenorio, Jaime Bancaviedes y el Fer Hidalgo, estamos creando lo que es la Federación Ecuatoriana de Minifútbol, tenemos en este dos mil veintiuno el mundial de fútbol siete por primera vez acá en el país, y obviamente estamos con mucha expectativa, trabajando muy fuerte para tener figuras a nivel internacional que realmente llenarán, estoy seguro que el escenario donde hagamos el evento, así como lo fue en el dos mil dieciocho que hicimos acá la Copa América de IFA siete, estuvo el Chino Recova, estuvo Marcelo Salayeta, en nuestra selección estuvo Franklin Salas, del Peco Morales, entonces bueno, como te digo, mucha expectativa ahí de este evento, y nosotros trabajando muy fuerte atrás para, para darles el mejor servicio a los clientes que se publican, ya saben amigos, si alguien, el fútbol siete lo pueden buscar, realmente es un muy hermoso deporte, a mí me ha gustado mucho, creo que merece un poco más de atención, y Carlos, creo que también quería continuar con otra pregunta, vamos contigo Carlos. Sí, como mencionaste anteriormente, ¿podrías considerar, o atribuirle, a este deporte como un, como una cuna de nuevos jugadores, es decir, de este deporte pueden nacer grandes estrellas, que quizás puedan ser reconocidas, para la selección nacional, o hasta a nivel internacional? Esa es la idea, realmente esa es la idea, que nosotros tenemos, dar la oportunidad a los jugadores, que por una u otra manera, no han podido llegar, sí sabemos que hay condiciones de Ecuador, muy grandes, lamentablemente el fútbol profesional, se ha dañado mucho, y realmente ya hay un conflicto de intereses, que no llegan muchas veces, los que deben llegar, sino obviamente por palancas, por diferentes cosas, ¿no? Entonces, hay muchos jugadores que se han quedado, que se han quedado sin jugar el fútbol profesional, y teniendo las condiciones de hacerlo, entonces, conversando con Carlos, conversando con Jaime Iván, y el Fer, dijimos, que se puede dar esta oportunidad, ¿no? Porque sabemos también, que en otros países, hay el fútbol profesional, hacerlo profesional acá en Ecuador, luego los torneos internacionales, que viajan los representantes, obviamente ya es de cada jugador, lo que demuestre, y esperemos que se puedan quedar, de ahí, obviamente es un salto al fútbol once, que se puede dar, el año pasado hicimos un convenio, con Deportivo Quito, que si bien es cierto, estaba en torneo amateur, pero, yo creo que fuimos, y es fundamental, se puede decir, para este ascenso, llevamos ocho jugadores, de los cuales, en su mayoría, eran jugadores, que no solamente, estaban en club, sino que estaban jugando a titulares, que tenían ya, el reconocimiento de la hinchada, el caso de Juan Alvarenga, el caso de Luis Rivas, Fernando Bonag, que sigue en el club, el Fidio Andrade, que también sigue en el club, tuvimos a Carlitos Vazde, el Tantan Quiñones, y un par de jugadores más, que obviamente aportaron, para este ascenso, entonces fue importante, porque del fútbol siete, se puede sacar jugadores, y obviamente, se demuestra, que pueden estar a la par, de cualquier otro jugador, de fútbol once. Claro, es muy interesante, esto del fútbol siete, porque, se puede encontrar, un jugador joven, nutriéndose de la experiencia, de jugadores, de la altura del Chichi, del Pepo Morales, de Franklin Salas, para poder ayudar, con su carrera, antes de, seguir un poco, con la temática, que vamos, vamos a leer, los primeros comentarios, que nos están llegando, Eli Pili Vallejo, nos dice, hola, hoy también eres, nuestra compañera, de Carabela, David Barrera, nos dice, saluda, metido Carabela Producciones, David, David Barrera, también muy, nos está viendo aquí, en XH Deportes, Diego Ruales, nos dice, saluda a todos, muchas gracias Diego, Luis Arkea, que nos ha ido también, Luis Arkea, que siempre nos está siguiendo, dice, grande Chichi, este año, por el ascenso, brazo azul grana, David Barrera, dice, una pregunta, para el Chichi, ¿cuál ha sido, el momento más alegre, de su carrera? El momento, más alegre, de mi carrera, el ser llamado, a la selección, realmente, eso fue, un plus, que, o sea, fue algo, que no me lo esperaba, si, por más que hubiese sido, categorías, inferiores, a su 20, por ahí, es algo, que uno siempre, siempre busca, como jugador, estar en una selección, del Ecuador, yo creo, que con ese momento, es lo que me quedo, de ahí, he tenido, algunas alegrías, o sea, el ascenso, como te digo, de una universidad, que con un presupuesto, muy bajo, pudimos ascender, a primera categoría, para la Serie B, también fue algo, que, realmente, quedó en el corazón, de uno, el mismo campeonato, del año pasado, del Deportivo Quito, como te digo, por más que sea amateur, el ver el estadio, con cinco mil, seis mil personas, después de un partido, tan complicado, como el que tuvimos, y ganarlo en penales, realmente, fue, fue de mucha alegría, entonces, yo creo que, con estos tres momentos, son los que me quedo, en mi trayectoria, y bueno, yo creo que, esperemos, el momento, no dejarlo ahí, que mi mejor momento, sea cuando podamos llegar, a la primera categoría, en el Deportivo Quito. Claro, como, mincho, espero eso, y estoy seguro, que lo pueden conseguir, porque, realmente, alguien, que está en la grada, viéndolos, al equipo en general, son jugadores, muy buenos, que muestran su compromiso, ahora, regresamos un poquito, a la temática, que habíamos dejado, y Kevin, también, está comentado, y que está muy interesante, sobre esto, del fútbol siete, así que Kevin, seguimos contigo. Sí, bueno, aparte de esa pregunta, quería hacer otra, bueno, en contexto de lo que estabas hablando, porque bueno, es bastante interesante, lo que hablas, y ya vas mencionando, un par de veces, acerca de las inferiores, y bueno, por lo que, un poco nos has contado, y también lo que hemos investigado, por acá, es que, ha sido un jugador, que se ha formado, uno de los, de los pocos jugadores, que ha seguido, como que una, trayectoria, dentro de las inferiores, de cada equipo, saliendo desde, inferiores de un equipo, y pasando por equipo, tras equipo, tras equipo, entonces, yo quisiera que me cuentes, un poco, como, como tú ves la experiencia, si es que has visto un cambio, en las formativas, de los equipos, a lo que, tú entrenabas, a lo que es ahora, porque como se ve ahora, es un poquito más estructurado, ahora, se ven microciclos, se les trata mejor, a los juveniles, y este tipo de cosas, no sé si es que antes, era de esta forma, no sé si nos puedes, contar un poquito, acerca de esto, yo creo que antes, del fútbol, era un poco más sano, sinceramente, era un poco más sano, el fútbol, se lo manejaba, más legal, se puede decir, ahora, hay conflicto de intereses, como repito, lamentablemente, acá en el país, se ha hecho así, y, y bueno, no, el tema de inferiores, no te puedo hablar mucho, porque, ya lo pasé hace muchos años, en el tiempo que yo lo viví, las inferiores, realmente, fue un muy bonito paso, el crecer en Liga de Quito, y vestir los colores, de, de Liga, era importante, ¿no?, porque era el equipo, que todo jugador quería estar, había muy buenos jugadores, que, que lamentablemente, no se dio la oportunidad, a todos, por la cantidad, obviamente, de jugadores, y de desprecios, que traía la Liga de Quito, entonces, tuvimos que emigrar muchos, de los que pudimos, estar en el club, por varios años, entonces, las cosas se dieron así, como te digo, es, es, el tema de las inferiores, yo creo que, que es lo más bonito, para un jugador, el, el ir creciendo, el ir, recorjándose como jugador, obviamente, muchos llegan, otros no, no, no tienen la oportunidad, de hacerlo, por diferentes circunstancias, oportunidades, pero bueno, no, esto es el fútbol, es lo, lo lindo del fútbol, de, de estar en esa cancha, y, y demostrar, ustedes en inferiores, ustedes en segunda, en amateur, en profesional, donde ustedes, entonces, eh, como te digo, eh, se llevan muchos recuerdos gratos, de lo que es inferiores. Claro, y, ahora, antes de pasarnos, a otro tema, ¿no?, eh, te quería preguntar, acerca de, esto de que nos estabas hablando, bueno, antes de desviarnos un poco del tema, del, del fútbol, del mini fútbol, como se estaba, un poco comentando, eh, cuéntanos, acerca de, lo que nos dijiste, del, que estaban tratando de formar, o si ya formaron, esto de la federación, de, ecuatoriana de mini fútbol, como están yendo a este proceso, como está, eh, como está tratándose este proceso, y si es que ya, eh, como están avanzando, esa sería la pregunta. Está en trámite, está en trámite, realmente ahorita, estamos conversando con la federación, cuarentena de fútbol, sí, excelente, que estamos esperando que nos avale, está, está muy bien, las funciones están muy adelantadas, ahora se está esperando, obviamente, parte de la federación, de la liga pro, que, que inicie el torneo de, de profesional, que inicie el torneo de primera B, de segunda categoría, entonces, ahorita, realmente, están, eh, enfocados, cien por cien, en el tema, del inicio del torneo, eh, está ya, puesto el tema, de los papeles, para, para la aprobación, eh, como te digo, tenemos jugadores, que han marcado su historia, en el fútbol ecuatoriano, en el caso del demoledor, en el caso de Jaime Iván, entonces, están conversando ya, directamente con, con, con los dirigentes, en este caso, de la federación ecuatoriana, para, para el aval, como te digo, va, va muy bien, estamos en el trámite, está tramitando, está trabajando para lograr, eh, se está logrando, eh, hacer buenos, buenos contactos, realmente, con la federación, para que nos avalen, entonces, estamos trabajando en eso, y esperemos ya, para el próximo año, tener una buena noticia, y, y que el fútbol siete, pueda ser ya, de una vez por todas, por semana. Claro que sí, ya, con una federación, sería muy, mucho, se agilitaría demasiado, los trámites, para poder realizar campeonatos, como se lo hizo, lo de, la Copa América, que por cierto, como dijo Chichi Ecuador, salió campeón, ahora, Carlos, también, estaba, está interesado, en esto de, que anunciaron, una posible mundial, en el dos mil veintiuno, en Quito, así que Carlos, tenía una pregunta, vamos contigo, Carlos. Claro, Luis, efectivamente, la realización de un mundial, requiere varios, tratados, varias normas, muchas aprobaciones, y sobre todo, el aval de la participación, de muchas selecciones, en ese sentido, ¿cuáles son las selecciones, que formarán parte, de esta competición? Es una pregunta, que nos inquieta, a muchos seguidores, de los mundiales, y especialmente, para los seguidores, de estos deportes, que son, nacen a partir, de estos, de estos temas, más relacionados, con el fanatismo, y estas cosas, entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las selecciones, que formarían parte, de esta competición? Ya, hay selecciones confirmadas, bueno, el mundial, era primero para octubre, ¿no? Hicimos un celo, del primero, al cinco de octubre, de este año, lamentablemente, por la pandemia, nos tocó postergar, para el mes de febrero, luego, conversando, con la directiva, de GAP7, que es nuestra marca, internacional, que nos está avalando, este mundial, decidimos hacerlo, para abrir, la idea es, obviamente, que haya público, en este evento, esperemos, para este tiempo, ya, esto calme, haya, no sé, la vacuna, o el medicamento, contra el COVID, esperemos, ¿no? Hay que esperar, pero está, para abrir el torneo, tenemos selecciones, ya confirmadas, 12, más obviamente, la de Ecuador, que dimos ya, el voto Figueroa, que nuestro técnico, dio la lista, la prelista, de 25 jugadores, estamos hablando, con dos selecciones, realmente, que yo sé, que les va a gustar, mucho, a los, a los simpatizantes, del fútbol 7, porque son, estrellas mundiales, entonces, estamos esperando, esta sorpresa, para darles, y que, y que realmente, sientan, lo que es, el fútbol 7, en este país, de ahí, para por mencionar, las selecciones, viene la selección, de Francia, ya confirmada, viene la selección, de la India, confirmada, está, la selección, de Argentina, la tenemos, como te dije, la de Ecuador, está Perú, México, tenemos a Guatemala, está Costa Rica, tenemos a España, está la selección, de Venezuela, si, se me quedan, unas dos, tres más selecciones, pero como te digo, están 12 selecciones, confirmadas, esperando que sean 16, para cerrar a nosotros, el cupo del mundial, y que sea, el mejor evento, de todos los tiempos, como lo tenemos planeado. Claro que sí, y también, una duda, que nos surge, no sé si, Carlos, quisiera hacer esto, porque te estaba, preguntando, analizando, cómo, cómo es este proceso, así que, Carlos, seguimos contigo. Claro, en cuanto a la relación, a la realización, de un mundial, de un evento, de este índole, como lo mencionaste anteriormente, es para el público en sí, pero hay cuestiones, que sí, caben dentro, de la formación, de los, por ejemplo, de los grupos, que conformarán, este campeonato, entonces, la pregunta, es relacionada, más o menos, con qué criterios, se toman en cuenta, para poder participar, en este torneo mundial. Bueno, no sé si la pregunta, es a nivel internacional, o nacional, porque si es nacional, como te digo, tenemos nuestra selección, desde Ecuador, que nuestro técnico, es el Potro Figueroa, ya tiene su base, de la Copa América, que fueron campeones, sí, obviamente, acá se habla un poco más, porque ya es, a nivel nacional, con todos nuestros organizadores, que tenemos, con las 18 provincias, que tenemos afiliadas, ellos, tienen sus mejores jugadores, Gustavo, es la persona, indicada, y obviamente, el cuerpo técnico, que lo lidera, de sacar a la selección, y de ahí, en los otros países, igual, igual, ellos sacan su selección, de cada torneo, de cada, de todos los eventos, que realizan, sacan los mejores jugadores, sus referentes, y traen la selección, acá al país, es de esa manera, que se, que se maneja, el tema del fútbol 7, como el fútbol 11, ¿no? Entonces, así es, la logística, se puede decir, en cada, en cada país, y acá en el Ecuador. Claro que sí, es un evento, que esperamos con ansia, en mis compañeros, también seguramente, esperamos poder verlo, que, esta cuestión, de la emergencia sanitaria, ya se pueda controlar, para poder disfrutarlo, de la mejor manera posible, y Kevin, me está pidiendo la palabra, adelante, contigo, vamos Kevin. Aquí me pareció, algo muy interesante, y muy importante, si bien tú dijiste, que los jugadores, podrían, bueno, como pudimos ver, pasaron del, un club, de mini fútbol, pasaron al Deportivo Quito, que en realidad, fueron artífices, también dentro del, del club, para todo este proceso, que han ido dando, ahora, mi pregunta, se puede, un jugador, de fútbol, 11, pasar a fútbol 7, bueno, se podría, sí, pero como sería, tienes, tienes que adaptarte, un proceso, no lo sé, como le, como ves en tus ojos, esto de, de pasar del, fútbol 11, al fútbol 7, a un jugador profesional, que no, bueno, en este caso, que no estaría retirado, si se podría decir de esa forma. Hay muchos casos, realmente, hay muchos casos, te menciono, uno, que es el más cercano, realmente, el caso de Luis Darce, que hoy, por hoy, está en Liga de Quito, sí, él salió del fútbol 7, él empezó en el fútbol 7, luego, yo tuve la oportunidad, de llevarle a, a Deportivo Quito, en el Quito, hizo una, una gran campaña, luego fue al Nacional, y hoy, por hoy, Liga le compró, entonces, es uno de los casos, muy puntuales, que te doy, Diego Armas, jugador de la Católica, igual, él cuando tiene libre, o cuando no, no está entronando, él siempre juega fútbol 7, tiene su equipo iPhone, de espera, acá en Quito, en el caso del mismo Flaco, Caviedes, o sea, la mayoría de jugadores, como te digo, que salen del fútbol 11, por, por seguir en actividad, por seguir jugando el fútbol, que, yo creo que uno, no va a poder dejar de jugar fútbol, se muera prácticamente, busca otro, otro ámbito, ¿no? Y este ámbito, para ellos, es perfecto, porque, obviamente, no es la cancha tan grande, no necesitan de tanto físico, como, como en la de fútbol 11, entonces, se habitúan mucho más fácil, obviamente, no a todos les ha ido bien, hay muchos jugadores, que, créeme, no puedo dar nombres, pero son hasta mundialistas, y, y han jugado fútbol 7, y no les ha ido de, de, de la mejor manera, porque ya están acostumbrados al fútbol 11, y, y realmente, sí les toca, porque acá el fútbol es de muchísima técnica, muchísimo vértigo, velocidad, entonces, eh, no han pegado, ¿no? Así de sencillo en el fútbol 7, como hay otros que lo han hecho muy bien, en el caso de Pepo Morales, es el capitán de la selección del Ecuador, fútbol 7, fue muy técnico, que a pesar de tener ya sus años, realmente se mantiene, y está muy bien, en el caso igual de Franklin, del Mago, entonces, hay algunos, algunos jugadores que pueden hacerlo, y hay otros que no. Claro que sí, el fútbol 7, realmente sí, es muy, muy llamativo, porque es una oportunidad también para, los hinchas de estar cerca de, los futbolistas, de sus, de sus ídolos, porque es un ambiente un poco más familiar, que el fútbol 11, los canchas son más pequeñas, ves, más cerca a la acción, y realmente, es un fútbol muy dinámico, muy interesante, muy de lujos, eso es lo que más me ha gustado, de fútbol 7, les invitamos nuevamente, a, a poder apoyar este deporte, vamos a pasar con unos comentarios, también aquí, que nos escribe David Alejandro Paz, niños, saludos, chichi, este año, la cadena, cien de, el Ipili Vallejo, si la dice, será que el Deportivo Quito, logra ascender esta vez, y Chichi, ¿qué opinas? ¿crees que el Deportivo Quito, lograr ascender esta vez? y para eso estamos trabajando, realmente, es mucho tiempo que vamos trabajando, hay un equipo joven, hay que ser claros, obviamente, por las deudas, no se ha podido contratar grandes figuras, el único, es el caso de, de Luis Fernando Saritama, que, que recién, recién se unió al grupo, que es obviamente, el jugador de más nombre, pero de ahí, es un equipo joven, pero, pero realmente que, tiene muchas condiciones, yo, yo creo que hay un, hay un buen plantel, hay un buen grupo humano, hay un buen, un buen equipo, pero ese bueno es duro, ¿no? o sea, realmente, sabemos que tenemos rivales complicados, tenemos que desde el primer partido, el día domingo, ya demostrar, la camiseta que llevábamos puesta, porque, es una camiseta que realmente pesa mucho, así que, que bueno, en la cancha se verá. Claro, y también esperemos que, las deudas, permítanle, protegerlo aquí, te acceder esta vez. David, Wally dice, saludos de Río Bamba, un abrazo de gol para el chichi, este año vamos a hacer fuerza por la KD, y Marco Casquete no responde, esa es figura, anda clarito mi chichi, así que muchas personas, muchas gracias a las personas, que están comentando, pueden seguir dejando sus preguntas, sus saludos, por ahora vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial, para nosotros poder descansar un poco, tomar un vasito de agua, y ya regresamos, no nos demoramos nada. Hola, nosotros somos, Nova Day System, les mandamos un saludo, y un abrazo, lleno de buena vibra, a nuestros amigos de Carabella TV, y les invitamos a escuchar, nuestro sencillo, Revival. Hola chicos, yo soy Sabina Valdez de Punto Fijo, y al igual que todos los ecuatorianos, estoy cumpliendo con la cuarentena, te invito a que te quedes en casa, y sintonices con la programación de Carabella TV, que está buenísima. Gracias por ver el video. Saludos amigos y seguidores de Carabella TV, mi nombre es Daniel Rodas del programa Punto Fijo, y quiero decirte que en estos días de cuarentena, al igual que tú, me he estado quedando en casa, y junto con nuestros compañeros, nos hemos encargado de traerte las mejores noticias informativas, y de entretenimiento. Quiero invitarte a que nos escribas a nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, y nuestro canal de YouTube, y nos comentes como has estado pasando la cuarentena, también que nos dejes tus comentarios y sugerencias, sobre lo que te gustaría ver o leer. Me despido, pero quédate con nosotros, y sigue disfrutando de todo el contenido, que Carabella TV tiene preparado para ti. Bienvenidos de vuelta en este pequeño corte comercial, que les presentamos un poco también de los productos de lo que tenemos de Carabella TV, no se olvide a todas las personas que nos están viendo de seguir a Carabella TV en todas sus redes sociales, nos pueden encontrar como Carabella Producciones, tanto en Facebook como en Instagram, y Carabella TV en YouTube, donde subimos constantemente los en vivos, por si se lo perdieron, y también encontrarán un contenido exclusivo que realizamos antes de la pandemia, es muy interesante, así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahora regresando con la entrevista, vamos a hablar un poco con un tema que es coyuntural, voy a preguntar un poco aquí, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son los protocolos? En este caso de Deportivo Quito, para evitar el contagio de COVID, ¿cuáles son los protocolos que ha seguido Deportivo Quito para poder controlar esta situación y que se deje reanudar el fútbol? No sé si nos podrías contar, Chichi. Bueno, yo creo que lo han manejado de la mejor manera, los dirigentes, tenemos todos los cuidados necesarios de parte de la utilería del club, igual los túneles del distante, el entrenamiento, daba mano personal para cada jugador, el gel desinfectante, veo que igual están infectando a cada momento los balones, los chalecos, los accesorios que se necesita para entrenar, cada jugador igual, bueno, antes a nosotros nos daban los uniformes prácticamente lavados, se puede decir, y igual los zapatos, ahora nosotros nos llevamos los uniformes para lavar cada uno en su casa, obviamente por el tema del cuidado, igual tengo entendido que los partidos se va a ir directo, se va a ir directo sin tipo de concentraciones, igual se va a ir ya prácticamente con el uniforme puesto, solamente los zapatos de la mano, entrar a la cancha sin camerinos, para jugar, como se hace normalmente en un barrio, sí, pero obviamente por el cuidado de nosotros, por el cuidado de nuestras familias, yo creo que es la mejor manera, se ha llevado muy bien, se ha llevado muy bien el tema del bioseguridad acá en el club, yo creo que igual en todo lo que es del fútbol nacional, se lo está manejando de la mejor manera, y esperando que se pase este tema, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, esta pandemia, y poder volver de a poco a la normalidad, que yo creo que es lo que todos queremos. Y en ese caso, ¿crees que estos protocolos que se están llevando a cabo, por ejemplo en Deportivo Quito, o a nivel ya de estos equipos, ¿crees que estos son eficientes para asegurar el bienestar de los deportistas? Estamos obviamente expuestos, hay que ser muy claros, estamos expuestos, nosotros somos los que más expuestos estamos, porque no se puede entrenar con mascarilla, por más que se intenta a veces, yo en lo personal, trato de estar siempre con la mascarilla, y ponerme, pero ya cuando estás realmente corriendo bastante, y haciendo bastante esfuerzo físico, no te deja la mascarilla, por más buena mascarilla, o de deportes que dicen, es bien complicado, es bien complicado entrar con una mascarilla, entonces tú entrenas sin mascarilla, lamentablemente este virus, a veces no te das ni cuenta, es asintomático, no sabes si tu compañero tiene, si por ahí alguna persona de la utilería, o el cuerpo técnico igual esté, entonces esto voy a ir transmitiendo, en el caso del Quito, gracias a Dios no hemos tenido casos, que compliquen, nos hicieron la prueba el día jueves, estuvimos muy bien, realmente el día de mañana, nos hacen nuevamente la prueba, porque el día domingo ya jugamos, entonces, yo creo que hay mucho cuidado, de parte de los jugadores, pero como te digo, si estamos expuestos, obviamente tratando de mantener la distancia, que es lo primordial, el tema del lavado de manos, que ustedes saben, es lo más importante en este caso, así que tratando de cuidarnos, de lo que más podamos, para obviamente, no salir afectados de este virus. Claro, y ahorita, bueno, para contarles un poco también, a nuestros amigos, que nos están viendo, el Deportivo Quito, como ustedes pudieron ver, durante todo este paso de la historia, lamentablemente, descendió por estos problemas económicos, y bueno, justo pasó esto de la pandemia, precisamente, los clubes también de la Liga Pro, están en una crisis un poco fuerte, dado a que, como se ha venido hablando, lamentablemente, el parón de todo este campeonato, ha hecho que, no haya ingresos económicos a los clubes, ahora, si de eso estamos hablando, en clubes profesionales, bueno, no tanto profesionales, sino de primera categoría, ahora, hablando acerca del Deportivo Quito, Deportivo Quito, se las ha arreglado siempre, para tratar de sacar fondos, la hinchada, incluso, la barra del Deportivo Quito, la mafia azulgrana, ha hecho, incluso se ha hecho sponsor, oficial del Deportivo Quito, que ha estado en la camiseta, entonces, ahora yo te pregunto a ti, Chichi, ¿tú qué opinas acerca de todo este, este juego un poco de marketing, que se ha venido viviendo, dentro del Deportivo Quito, estas alternativas, que han venido dándose, para que el Deportivo Quito, intente sacar recursos, de algún lugar, porque no hay mucho apoyo, en realidad, de alguna institución, o tal vez lo hay, no sé, no sé si nos puedes contar acerca, un poco de esto, porque, es bastante interesante, como el Quito se las arregla, y que las personas, las hinchas del Quito, incluso, apoyan a esto, bueno, son iniciativas, ¿no?, de los dirigentes, son iniciativas, de ellos, ven, realmente, hacen su, su trabajo, en este caso, ¿no?, que es, crear fondos, para, para, para el club, hay muchos acreedores, que tienen que pagarles, obviamente, tienen una plantilla, que, que tienen que cumplirnos, si antes era complicado, la situación del fútbol, ecuatoriano, imagínate ahora, con este tema de la pandemia, las empresas, obviamente, están golpeadas, están mafetadas, entonces, es menos del apoyo, mucho más ahora el club, lamentablemente, no va a poder jugar con hinchas, con hinchadas, con público, que es prácticamente, el sostén del Deportivo Quito, y un ingreso que tiene, siempre, cada 15 días, cada semana, entonces, es un trabajo duro, ¿no?, es un trabajo duro de dirigentes, pero, pero bueno, ¿no?, las cosas son así, lamentablemente, todos estamos viviendo, esta pandemia, y, y, y hay que trabajar este año, para, para lograr el ascenso, de una u otra manera, ¿no? Claro que sí, ha sido, muy interesante, con el Deportivo Quito, intentado buscar el apoyo del hincha, con esta campaña de los dummies, que es muy interesante, 20 dólares, por toda la, campaña, y tú poder poner tu foto, como una, presencia simbólica, eh, muy bonito, para que puedas estar en el estadio, de alguna forma, vamos a pasar a leer unos comentarios, eh, Cásper Azulgrano, nos dice, somos del Quito, eso es el motivo, claro que sí, David Barrera, dice, otra pregunta, ¿cómo se sienten a nivel emocional, como creadores, o cómo se sienten jugando, en esa condición, como grupo? Refiriéndose, sería refiriéndose a la cuestión de que ustedes son las personas más vulnerables en este momento, porque están directamente en contacto con otras personas que no se saben si son personas COVID positivas sintomáticas, se supongo que eso se refiere a la vida, ¿cómo se sienten con ese peligro constante que es estar en nuestra profesión en este momento? No es fácil, realmente no es fácil, es una situación muy compleja, que uno va con mucho cuidado, también con mucho miedo, porque no es uno solo, ¿no? La mayoría de jugadores tenemos nuestras familias de atrás, nuestros hijos, nuestros padres, que obviamente, saben, son los que les puede afectar más, nosotros como deportistas, no es que estamos inmersos a esto, pero yo creo que podemos tener un poquito más de fuerza para poder salir, creo yo, ¿no? O sea, es lo que uno cree, pero sí es complicado, realmente es complicado, es una situación muy difícil que uno sale todos los días, y bueno, esperanzado y con la fe, que no le va a contagiar, con mucho cuidado, obviamente, tomando su distanciamiento, pero bueno, es nuestra profesión, tenemos que cumplir, tenemos que trabajar, porque realmente es lo que hemos venido haciendo toda nuestra vida, que es de jugar al fútbol, que es el estar en la cancha, que es el entrenar, entonces, es algo complicado, pero que nos toca, no hay de otro. Claro que sí, entonces, también mandar un mensaje a las personas que nos estén observando, por el bien, no solo nuestro, sino también de nuestras familias, de los futbolistas, de los deportistas, de todas las personas que están trabajando en los clubes, por favor, acatá las órdenes de seguridad, no acercarse en los estadios, no hacer aglomeración, de nosotros depende si se vuelve a jugar el fútbol o no, y también depende la seguridad de nuestros futbolistas. Y bueno, ha sido un programa realmente muy interesante, me ha gustado mucho estar aquí, me ha gustado mucho estar, una vez que contamos con un futbolista profesional, muchas gracias, Chichi, por estar aquí, algunas últimas palabras que quieras decir al público de Carabella TV. Bueno, a ustedes primero agradecerles por la entrevista, la apertura, sí, agradeciendo por el apoyo, no solamente al deportivo Quito, sino al fútbol en general, obviamente, uno como jugador del Quito, espera el apoyo total de la hinchada, sabemos que este año no los vamos a tener apoyándonos en graderío, pero sí en la televisión, o sí haciendo fuerza para que el club gane los partidos, para lograr el objetivo que todos nosotros nos planteamos, como jugadores, como cuerpo técnico, dirigentes, utilería, la hinchada, o sea, todo realmente, entonces hay que hacer un solo puño para lograr este objetivo, no es fácil, pero yo creo que con el trabajo y el esfuerzo que venimos haciendo, estamos para pelear, les vamos a dar una alegría a la hinchada, y vamos a sacar adelante este año, si Dios quiere, entonces agradeciéndoles nuevamente por esta entrevista, las puertas abiertas siempre, y esperando que tengan muchos éxitos. Muchas gracias, que igualmente le hicimos todos los éxitos de esta campaña, ya los últimos dos comentarios que nos mandaron, felicito a los Gustavitos, súper bien, muchas gracias, y a través de lo que dice, la iniciativa de los puestos y apoyo de la mafia, su gran es ejemplar, se demuestra que la gente levanta y mantiene el club, exactamente, pues la gente es la que va a mantener el club, por último, Carlos, Kevin, tienen algo que decir, vamos contigo, Kevin, las últimas palabras. Conmigo, muy bien, no, si les agradezco bastante a nuestros amigos de Carabella TV, que están atrás, al otro lado de la pantalla, pendientes de cualquier cosa, y en esta oportunidad, nosotros tuvimos un jugador ya profesional, ya bastante importante también para nosotros, tenerte aquí, Chichi, y un honor, y un gusto, poderte conocer, poderte conversar un poquito, esto, bastante corto, se nos queda el tiempo para conversar de varias cosas, todos los proyectos, todo lo que se viene, pero bueno, de mi parte igual te deseo mucha suerte en los proyectos, en esto del mini fútbol, que me parece bastante interesante, igual que yo desde hace mucho antes, igual ya lo seguía, eso sí te puedo contar, que ya lo seguía, que es bastante interesante, y me parece muy, me pareció muy interesante, incluso esto de lo que nos habías comentado, esto de las cinco faltas, y de un estilo de penal, entonces todo eso me pareció bastante interesante, ¿no? entonces yo, de mi parte agradecerte a ti, mucha suerte en todos tus proyectos, y o sea, como hincha del fútbol que soy, no solo de, en este caso de la UCA, sino hincha del fútbol, espero que les vaya bastante bien, que este año, logren regresar a donde deben ustedes, muchas gracias Chichi. Muchas gracias. Carlos, unas últimas palabras, ¿qué quieres decirle al público? Bueno, de igual manera, agradecerte Chichi por la entrevista, como se mencionó anteriormente, hay deportes, y hay estos, estos nuevos surgimientos, de este tipo de deportes, que nacen de los más fundamentales, por así decirlo, y qué mejor exponente que tú, que nos, como, ya se expresó en la cara de Kevin, y de Luis, y en la mía, varias sorpresas, varias nuevas noticias, acerca de las nuevas normas, sobre este tipo de campeonatos, de la formalización de estos, así que, te agradezco mucho, por fomentar, el deporte, con todos los involucrados, dentro de este campo, conmigo será, hasta una próxima, y, una vez más, gracias, que vive el fútbol. Muchas gracias amigos, estamos en contacto, un abrazo a todos. Muchas gracias Chichi. Muchas gracias, muchas gracias amigos, de Carabella TV, por seguirnos, esto ha sido todo, nos vemos, en una próxima transmisión, de XH Deportes, también les recuerdo, que cada domingo, continuamos, con la maratónica, labor del Tinku, y del Rogue, así que, si quieren ver bandas internacionales, no se lo pierdan, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!